¡Hola, querida! ¡Qué bueno verte, preciosa! Muchísimo gusto de estar aquí. Es una experiencia hermosísima escucharlas a todas. Y le agradezco a Hashem por esta oportunidad de estar con todos ustedes y compartir esta cosa hermosa que estamos viviendo. Bueno, primeramente mi inmensa gratitud naturalmente al Eterno por dejarme y permitirme estar en este grupo de tener estas guías y hablo de todos. Hablo del Rabino, hablo de Tía y hablo de Sara, hablo de Susana, hablo de todas, todas, todas y todos. Es algo extraordinario. He aprendido mucho en este corto tiempo y eso es precisamente de lo que quiero hablar. Yo tuve el placer de conocer al Rab Daniel Hinerman en una entrevista, un encuentro que él tuvo con su colega y amigo Daniel Chatman, el Rabino. y cuando lo vi por primera vez también presentando un libro, presentando el libro de los sueños, yo dije, ¡guau! Quiero saber más de esta vasija de honra del Eterno. Y entonces empecé a buscar más información del Rabino porque me gustó ese Rabino poeta, artista, esa forma de expresar lo que expresó ese día me cautivó. Y dije, ¡quiero más! Y aquí estoy recibiendo cada día más porque el Eterno es hermosísimo. Después de tanta plegaria de pedir al Eterno, tome a una persona que conozca tu palabra y que la entregue con amor, que la entregue desinteresadamente, que la entregue con pasión, en cualquier forma, pero que yo reciba eso. Y que, bueno, así ha sido. Yo sé que esta experiencia para cada una de las personas que se han decidido a participar, de cierta forma, a ser partícipes de esta literatura hermosa que es solamente una... El Rabino solamente es un canal, es un canal del Eterno. Y Hashem lo usa de canal para transmitirnos a todos aquellos que dispongamos nuestro corazón y entendamos lo que está pasando. Y le doy gracias al Eterno por cada persona que ha entendido eso. A veces con dudas. Ay, ¿por qué voy a hacer? ¿Y por qué voy a participar? Pero lo hacen. Y quiero darle gracias a todos por eso, porque es hermoso, porque también, teniendo en cuenta que de cierta forma es una manera también de abrir más puertas para que otros también puedan adquirir esta literatura y también que el Rabino pueda hacer aquello para lo que el Eterno lo mandó. Entonces, quiero yo, lo que quería hacer era leer, porque estamos hablando de su literatura y yo quería leer un poquito del libro de Isabel, la parte, cuando yo comencé a leerlo, que me cautivó muchísimo y aquel que no lo ha leído, porque sé que no se trata solamente de las que estamos aquí, sino muchos van a ver algunas facetas de este encuentro que va a presentar el Rabino. Y quiero leer, de la página 44 del libro de Isabel, dice, recibir Torah quiere decir aprender a pensar de Noé, aprender un lenguaje, una semántica, en que todo es reflejo, representación de algo más, y todo es no más que una única representación en innumeradas facetas y capas de significado del Creador Uno, sustento y conciencia de todo. La Torah es un texto infinito que habla de todo. Miró en la Torah y creó el mundo. Explica el Soar, cuando quiso el Sagrado Bendito Es y se elevó en voluntad ante el Creador, ante el crear el mundo, miraba en la Torah y creaba. ¡Qué hermoso! Y en cada acción y elemento que creó el Sagrado Bendito Es en el mundo, miraba en la Torah y lo creaba. La Torah es en realidad la creación primordial, el programa, el algoritmo de la creación toda y de suyo le precede en la secuencia lógica y entre paréntesis dice, ya que estamos hablando de antes de la creación del tiempo que es parte integral del programa. Continúa el Soar, cuando fue a crear el Adán, dijo la Torah ante él, si vas a crear al hombre y al final pecará y le juzgarás duramente y él no podrá soportar el rigor de tu juicio. Le respondió, yo creé la Teshuvá desde antes de haber creado el mundo. ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, Dios mío! Esto, esto para mí, esto cuando yo lo leí porque desconocía ese aspecto de que el Eterno creó la Torah antes de crear el mundo, es decir, este universo y para mí fue algo como que ¡guau! es como como que se haya caído una clipote de mis ojos, es algo extraordinario, por eso los invito a todos, es una invitación a todos, a todos, hay que leer esa bien. Esto es solo un fragmento que a mí me cautivó, pero yo sé que es algo para cada ser humano porque es un mensaje para el que comienza, para el principiante y es un mensaje también para el que ya tiene conocimiento de la Torah. es una invitación a la lectura de la literatura sagrada, de la Torah, del Soar, lo vemos aquí, es una invitación donde uno dice tengo que buscar, tengo que leer, tengo que saber qué dice el Soar, tengo que ver qué dice la Torah al respecto. Es una invitación enorme a esa literatura sagrada y y verdaderamente es un es un gozo, es un placer, es algo que cuando lo lees te sientes cómoda y quieres volverlo a leer. Yo en muchas ocasiones lo uso como de estudio, busco alguna información y y tacho y digo esto y después lo busco y eso me trae respuesta o me lleva a la Torah a buscar de la información de la que está hablando el Rabino ahí. Por eso que digo que es un canal el Rabino este libro que el Eterno lo ha usado para que llegue a las manos del ser humano para entender ciertas determinadas cosas en todos los ámbitos. Como ya digo esto es un par de esto es para lo literal y es para el Soar para todos es para todos. Le doy gracias al Eterno primeramente por esta gran 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 oportunidad de estar con ustedes de compartir de haber conocido al Rabino y gracias gratitud 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 tengo de todo de lo más profundo de mi corazón. Gracias 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 a todas. Alu Hashem gracias Alexis qué bonito Adelante yo ya estoy anonadado estoy 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 nadando en una piscina de dopamina inmensamente feliz por todo esto yo sé que Alexis entendió esa piel es una experta en esa piel probablemente es más experta que yo en esa piel como tú Aide también eres más experta que yo en esa piel y es una maravilla cuando cuando me enseñan a mí hasta hasta en el tono específico de algo o en la mirada al leer una frase me enseñan a mí cosas que yo no conocía dentro del libro que escribí es otra faceta de lo mismo de este estar estar en red estar en conexión en esa metáfora que uso del del templo que se hace de los pasos de todos que que al apóstol es de lo que se trata porque el templo como vimos y hemos estudiado tantas veces de tantos modos cuando Hashem manda hacer un templo en realidad manda hacerlo adentro de cada quien y y un templo físico o ideal o mítico o lo que sea que que es un concepto consensuado que cubre a todos que a veces también existe a modo de algo hecho de piedras y metal y otras veces no pero ese concepto consensuado en que nos constituimos juntos desde los templos que hacemos adentro nuestro desde esa conexión que quiere decir esa biel entre lo divino en que soy y lo divino que hay en mí eso es eso es la maravilla eso es la gloria y estarlo compartiendo de esta manera tan tan abierta tan efusiva y enfática a la vez es muy muy grato y emocionante gracias quiere Hashem que con esto que estamos haciendo también por la idea grandiosa de Hashem logremos de verdad que gente vea y se entere y podamos estar haciéndole bien a muchos más con ayuda de Hashem que belleza gracias gracias bueno lo haces bueno lo haces gracias 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 gracias